¡Oh, oh, oh, oh! Buen día, a la mañana. Yo miro por la ventana, a la mañana, a la mañana. Mi noche hoy está lloviendo, mi noche hoy sale el sol. ¡Uh, uh, 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 uh. Buen día, ya despertaron las margaritas de la vecina. ¡Buen día, vecina! La luna ya está dormida y están llegando las golondrinas. Versos para el mediodía, bailes al atardecer, si está lloviendo, uso paraguas. Y un sombrero, si sale el sol. Llevo las flores de mi guitarra, pienso en el pasto, salgo a caminar. ¿Dónde estás? ¿Qué miras? Tu ventana, ¿dónde va? Es la luna de Venecia, o es el sol de Tucumán. ¿Dónde estás? ¿Qué miras? Tu ventana, ¿dónde va? ¿Dónde estás? ¿Qué miras? Oh, 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 oh. ¿Dónde estás? ¿Qué miras? Tu ventana, ¿dónde va? Es la luna de Venecia, o es el sol de Tucumán. ¿Dónde estás? ¿Qué miras? ¿Dónde estás? ¿Qué miras? Su ventana, ¿dónde va? ¿Dónde estás? ¿Qué dirás? Su ventana, ¿dónde irás? No es la luna de Venecia, o es el sol de Tucumán. Micumán. Tucumán. Todo junto. Micumán. No, no, todo junto Tucumán. L'Ochi, 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 l'Ochi.